Si hubiéramos que hacer un diagnóstico del sistema valenciano de innovación, ¿cuál sería dicho diagnóstico? Bueno, yo diría que es un sistema que está en vías de desarrollo, que todavía no está al nivel deseable, ni si tomamos la referencia europea, ni siquiera si tomamos la referencia española, pero que es vital para mejorar la competitividad y para elevar la productividad del tejido económico valenciano. Por lo tanto, mejorar la capacidad de innovación es un asunto absolutamente vital para la economía valenciana. Comentábamos, preparando también esta entrevista, el bajo nivel de inversión en IMAX de Masí. Y también hay un factor importante, que es la presencia reducida de la IMAX de privada dentro de este ecosistema de innovación valenciana. Sí, efectivamente, es uno de sus rasgos más característicos, que a diferencia de lo que ocurre en regiones de mayor nivel de desarrollo, el peso de la investigación y desarrollo, la IMAX de, en la economía valenciana recae excesivamente sobre el sector público y, en concreto, sobre las universidades. La contribución del sector empresarial al esfuerzo de IMAX de, cuando se calcula en proporción del Producto Interior Bruto, pues es bastante reducida. Y esto seguramente tiene mucho que ver, por una parte, con la dimensión media de la empresa valenciana, que es más bien reducida, y, por otra parte, con el nivel de cualificación de los empresarios y de los directivos, que también, en el caso valenciano, pues probablemente no es tan elevada como puede ocurrir en regiones como el País Vasco, como en Madrid o incluso como Cataluña. ¿Y cómo se puede revertir esta situación, Ernesto? Bueno, yo creo que hay que hacer un esfuerzo económico muy importante y también desde el punto de vista institucional. Creo que la creación de la Agencia Valenciana de Innovación hace unos años ha sido un elemento muy importante porque permite una coordinación del esfuerzo que se lleva a cabo en áreas muy diferentes y lo que hay que hacer, pues es potenciarlo desde el punto de vista de la dotación de recursos, mejorar el nivel de dotación de capital humano también de la sociedad valenciana, que también es un tema sobre el cual hay que trabajar. Y yo creo que ahí, concretamente, la llamada Estrategia de Especialización Inteligente, que es una orientación de la política regional europea, pues es particularmente importante. Es particularmente importante no solo para dotar de coherencia al esfuerzo que se hace, sino porque tiene un instrumento que es lo que llaman los labs, los laboratorios de innovación, donde coinciden expertos del sector público o de las universidades, empresarios y directivos, especialistas en tecnología y la función de estos labs es poner en común experiencias, poner en común conocimientos y explorar nuevas líneas de investigación y nuevas líneas de innovación empresarial. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos un instrumento importante que ya se comienza a explorar en algunos campos, como por ejemplo en las redes eléctricas y en algunos otros. Y es algo a potenciar, porque es quizá el enfoque más micro, más de detalle que podemos alcanzar en esta estrategia. Llegar a acuerdos sobre qué nuevas líneas de trabajo, qué nuevas líneas de especialización pueden emprender las empresas y qué tipo de apoyo en términos de asesoría, en términos de aportación de tecnología pueden hacer los centros públicos de investigación. Que, por cierto, una de las cosas que la evaluación que hemos llevado a cabo de la RIS3 nos ha permitido comprobar es que todavía no se ha alcanzado un grado suficiente de contratación en temas de tecnología entre las universidades y los institutos tecnológicos y las empresas. Es decir, esta es una línea en la cual hay que progresar, conseguir establecer redes de colaboración, conseguir una mayor capacidad de transferencia de tecnología desde el mundo universitario a las empresas. ¿Sigue siendo un déficit? ¿Sigue habiendo un gap entre el mundo universitario y la empresa, Ernesto? Sí, lo hay, indudablemente, y tampoco hay que olvidar que tenemos un tipo de estructura productiva en que predominan, como ya he dicho antes, las pymes, y a veces para una pyme no está tan claro inmediatamente pues el beneficio de desarrollar una línea de colaboración con una universidad o no se ve con tanta claridad esa necesidad. Por lo tanto, no es solamente un tema de voluntad, no es un tema de voluntad ni desde las universidades ni desde el mundo de la empresa, sino que a veces hay dificultades objetivas. Pero quizá lo primero, y yo creo que la Universidad Politécnica en este sentido, pues me parece que ha dado algunos pasos adelante importantes, es crear una cierta cultura de colaboración, una cierta cultura de que nos jugamos mucho en que tenga éxito esa cooperación entre las universidades valencianas, que yo creo que tienen un nivel científico bastante importante, la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica y también las otras universidades más jóvenes, pues creo que son universidades potentes desde el punto de vista científico, pero seguramente hay que hacer más esfuerzos en este tema de cooperación con el mundo empresarial. ¿Ese sería punto clave de esa futura elaboración de la RIS3 comunidad valenciana? Es un punto, pero no es el único. Por ejemplo, una de las cosas que hemos detectado es que llevar a cabo la evaluación de una estrategia de innovación requiere contar con multitud de indicadores y es fundamental hacer un buen seguimiento del comportamiento que están teniendo estos indicadores para ver si nos acercamos a los objetivos que la estrategia se ha marcado o si nos mantenemos todavía alejados. Y una de las cosas que hemos observado es que existen carencias importantes en este sistema de seguimiento. A veces los indicadores no cuentan con la información apropiada, por ejemplo, en cuanto a los resultados de la estrategia. En ocasiones los gestores de las medidas incluidas en esa estrategia pues tienen interpretaciones diferentes del contenido de un indicador y por lo tanto una de las recomendaciones que hemos hecho es mejorar sustancialmente el sistema de seguimiento contar siempre con la opinión de los gestores dentro de la administración pública de las medidas antes de establecer que un indicador se ha de manejar y luego algo quizá de más trascendencia porque es más global y es intentar que como existen múltiples programas en la administración múltiples políticas sociales, económicas, tecnológicas intentar que el sistema de indicadores sea lo más común posible a todas las políticas. A todos los planes, sí. Exactamente. Evitar duplicidades, evitar definir un sistema ad hoc para cada programa intentar por lo tanto que tengamos un bloque sólido de indicadores que nos permitan valorar no solamente el gasto presupuestario que se hace en cada actuación sino los resultados a que conduce el impacto efectivamente. Porque a día de hoy el control se ciñe prácticamente a la análisis, a la revisión de la ejecución del presupuesto. Fundamentalmente la parte del sistema de seguimiento que cuenta con más información es efectivamente la que se refiere a la ejecución del presupuesto. Se conocen también algunos indicadores de impacto, algunos indicadores de resultados pero es ahí donde encontramos más problemas de falta de información. Por lo tanto, eso hay que superarlo y también hay que conseguir incluso una mayor claridad en lo que son los procesos de ejecución presupuestaria. Por la razón que decía antes, porque a veces hay un indicador de ejecución que el gestor de una medida lo interpreta de una manera y lo aplica de una manera y a lo mejor el gestor de otra medida lo está aplicando de otra. Por lo tanto, yo diría que uno de los aspectos que requieren una mejora más sustancial en esta estrategia es todo lo referente al seguimiento. ¿Por qué? Pues porque en los objetivos estratégicos nos ha parecido que son válidos, que están bien definidos. Alguno de ellos quizá fue demasiado ambicioso. Por ejemplo, el referente a lograr aumentar el peso del sector industrial en el productor y ruto, pues probablemente se fijó un objetivo demasiado alto porque las economías desarrolladas, como ya es la nuestra o como son otras economías europeas, en ellas es muy difícil conseguir que el sector industrial gane peso en el conjunto dado que lo que gana peso sistemáticamente es el sector servicios. Y el sector servicios es muy importante y además es muy heterogéneo. Hay servicios que aportan mucho valor añadido y hay otros servicios más tradicionales que realmente son poco progresivos. No se puede tratar al sector servicios como si fuera algo muy homogéneo. Pero bueno, junto a los comentarios que acabo de hacer, que muestran algunas deficiencias, también hay algunos aspectos muy positivos. Por ejemplo, el sistema de gobernanza que integra miembros o representantes de la administración del mundo de las decisiones políticas, junto con representantes del mundo de la empresa y académicos y expertos en tecnología, esa capacidad de colaboración que se ha plasmado en crear un comité de dirección en que están presentes todos ellos, pues es un elemento muy importante. Realmente esa es una de las contribuciones más destacables. ¿Por qué? Pues porque hoy en día no se puede hacer política industrial desde un despacho. No se puede hacer política industrial desde un organismo público sin contar con los destinatarios de esa política. Y en este sentido, la estrategia de especialización inteligente, la REIS-3, que es como la llamamos, pues yo creo que ha acertado en ese caso concreto, en ese aspecto concreto, ha acertado plenamente. ¿Hasta qué punto es importante la REIS-3 para ese ecosistema de innovación con el que hemos empezado esta entrevista, Ernest? Y esa futura REIS-3, esa nueva programación, con esas recomendaciones que habéis propuesto, con esos puntos clave, o ese punto clave que acabáis de comentar, como es la gobernanza, positivo. Haciendo el mix entre recomendaciones y lo que ha funcionado, ¿hasta qué importancia tiene para ir incrementando el peso y los resultados de nuestra IMAS de Masi? Pues la REIS-3, la estrategia de especialización inteligente, es quizá uno de los movimientos más afortunados que ha tenido la política regional europea, porque ha introducido el principio de especialización regional, y por lo tanto, la política de innovación ha de estar muy adaptada a la especialización productiva. Una de las ventajas de la REIS-3 como metodología de trabajo, es que parte de las características productivas de cada región, por lo tanto, no define una estrategia de innovación en abstracto, para el conjunto de un país, o de acuerdo con prioridades puramente, digamos, escala europea, sino que lo hace partiendo de las características peculiares de la estructura productiva de cada región, y busca la innovación a partir de lo que hay. Es decir, es un enfoque realista, que busca que empresas, muchas de las cuales las destinatarias de la estrategia, algunas serán empresas nuevas que surgirán, pero la mayor parte son empresas que ya existen. Entonces, de lo que se trata es de ayudar a todas las empresas, incluso aunque pensemos que operan en sectores muy tradicionales, a innovar, a introducir nuevos productos, nuevos materiales, nuevos procesos de fabricación, aspirar a nuevos mercados, establecer cooperación a veces entre ellas, y por lo tanto, es un enfoque fundamentalmente que parte de lo existente. Eso significa que el sistema valenciano de innovación se va a apoyar sobre bases sólidas si trabaja partiendo de un reconocimiento de lo que llamamos un DAFO, es decir, un análisis de las amenazas, las oportunidades, las capacidades, las debilidades, de un determinado sector. Y bueno, pues eso es lo que hay que empezar a hacer ahora también, adaptar ese DAFO a la altura del momento que estamos viviendo, que es un momento difícil por el tema de la COVID, para preparar de cara al futuro la nueva RIS 3, porque la RIS 3 actual concluye, en teoría, en el 2020, aunque se puede alargar en cuanto a ejecuciones hasta el 2023. De hecho, podríamos considerar que cubre el periodo 2014-2023, pero ya hay que empezar ahora y en el año 2021 a preparar la nueva estrategia. Por lo tanto, hay que empezar por analizar ese DAFO del sistema de innovación valenciano en el momento actual, reconociendo también el impacto que puede haber tenido en la situación económica la crisis, la pandemia que estamos viviendo, y a partir de ahí seguir trabajando.